Hoy es un día muy popular, misterioso diríamos, como a través de algo tan sencillo como es una rama de olivo o de algún árbol que quiera alabar a Dios, hace que cada uno de nosotros haya salido de su casa y haya llegado aquí para encontrarse. Y hoy renovamos esa alegría de experimentarnos juntos, de experimentarnos pueblo, porque no estamos cada uno acá de manera aislada, no vinimos cada uno a buscar su propia salvación. Lo que encontramos cuando nos encontramos con Dios como Padre es una comunidad de hermanos, una familia, un pueblo, un pueblo de Dios, un pueblo que quiere la bendición de Dios, un pueblo que quiere vivir el amor de Dios, un pueblo que le grita a Dios, bendito el que viene en nombre del Señor. Te necesitamos, Osana, bendito el que viene en nombre de David. Es ese Dios que se hizo Jesús de Nazaret. Es ese Dios que tomó un nombre, Jesús. Es ese Dios que tomó un rostro, la misericordia. Es ese Dios que caminó nuestra tierra. Es ese Dios que se hizo carne de nuestra carne. Es ese Dios que lloró por nosotros. Es ese Dios que pasó haciendo el bien. Es ese Dios que cargó con nuestros problemas, con nuestros dramas, con nuestras heridas. Y se apasionó también con nuestros sueños y con lo que más amamos. Es el Dios de la cercanía, es el Dios de la compasión, es el Dios del cariño para todo hombre, para toda mujer que sufre, para todo pueblo que se reúne en su nombre. Y por eso lo que hacemos hoy no es un espectáculo que recuerda lo que pasó hace más de dos mil años. Lo que celebramos hoy, con el ramo de olivo, lo que le gritaba a la gente de su tiempo y hoy le gritamos nosotros, desde el fondo del corazón, desde el fondo de la entraña, desde el fondo de la herida y del dolor, es Dios, salvanos. Dios, no nos sueltes la mano. Dios, no nos dejes caer. Dios, no te corras de nuestra vida. Nosotros gritamos con alegría, con fiesta, por eso agitamos las ramas y agitamos el corazón del que el Dios en que nosotros creemos es el Dios de los pobres, de los huérfanos y de la viuda. El Dios amigo de niños y abuelos. El Dios que toca leprosos y es amigo de buenos ladrones. El Dios que se sienta en la mesa a compartir el pan con los pecadores. El Dios que te vino a buscar a vos y a mí. Y por eso damos gloria a Dios. Porque la gloria de Dios es que el pobre vive. Que el pobre tiene una oportunidad. Que el pobre se puede poner de pie. Que el pobre puede recibir el abrazo de amor de Dios. Que el pobre se puede sentar en la mesa de Dios. Que el pobre se puede hacer familia. Imaginémonos ese día en Jerusalén cuando entraba Jesús, cuando entraba Dios arriba de un burrito y le gritaban y lo aclamaban y le festejaban porque Dios era ternura, porque Dios era cercanía, porque Dios era amor. Pero en medio de ese pueblo había personas muy concretas que Dios había tocado. Seguramente estaban aquellos leprosos que él había sanado. Seguramente levantando la rama de olivo estaba aquel ciego Bartimeo que él había sanado. Que él había devuelto la vista y que lo había puesto a seguirlo. Seguramente estaba la mujer que le había lavado los pies con sus cabellos, con sus lágrimas. Seguramente estaban todos los niños que los querían seguir, que se querían acercar a él. Seguramente estaba aquel hombre que había muerto, pero que Jesús había resucitado. Seguramente estaban aquellos que se habían sentido tan parias y tan solos en la vida y que esa mirada de Jesús a su paso les devolvió una comunidad, les devolvió una familia. Seguramente estaban aquellos que estaban tristes, que no se habían podido levantar en la vida, que apenas se podían mantener en pie, pero que en Jesús habían encontrado a alguien que los llamaba a soñar más alto, a vivir con alegría, a experimentar su amor. Seguramente muchos enfermos que habían padecido tanta enfermedad, tanta soledad, tanta pobreza, se acercaban para alabarlo porque ahora caminaban, porque ahora estaban sanados. Y nosotros estamos acá alabando a Dios, encontrándonos como pueblo y rezando en familia porque experimentamos exactamente lo mismo. Porque el paso de Jesús, el paso de Dios con nosotros, el paso de la cercanía, la compasión, el cariño de Dios que atravesó nuestro corazón a través de una comunidad, nos cambió la vida. Y porque nosotros como pueblo sabemos que es mucho más lindo y más feliz vivir con Dios en medio nuestro, experimentarlo cerca, apasionarnos en amarnos unos a otros como Él nos amó. Por eso hoy lo alabamos, porque la gloria de Dios es que el pobre viva, porque la gloria de Dios es que aquel que está tirado se ponga de pie y le tienda la mano a aquel que está caído, porque la gloria de Dios es que se abra oportunidades para aquellos que no tenían lugar, porque la gloria de Dios es que vos vivas feliz, que encuentres una familia, que encuentres una tarea y una misión para ayudar a los demás, y que construyas ese mundo que Dios soñó para cada uno de nosotros. Por eso no venimos solos a esta misa. Por eso esta misa de Domingo de Ramos es popular. Por eso esta misa es pueblo. Es pueblo porque es de Dios. Es pueblo porque venimos a celebrar la vida que Dios a cada uno nos regaló y que nos hizo encontrarnos y que nos hizo compartirla y que nos hizo aprovecharla como hermanos, como familia y comunidad. Le pedimos que en esta entrada a la Semana Santa, que lo dejemos entrar a Jesús en nuestra vida, que lo dejemos entrar a Jesús en nuestros barrios, que podamos verlo, descubrirlo, sorprendernos a Jesús que nos sigue gritando en tantos que están enfermos, en tantos que están caídos, en tantos que están solos, en tantos que están tristes, en tantos que están descartados, en tantos que padecen injusticia, porque Dios sigue siendo crucificado. Porque Dios nos sigue gritando, le sigue gritando a Dios por qué me has abandonado y Dios nos pone en nuestro pecho la misión de ir a encontrarlo para no dejarlo solo. Que estos días sean días santos porque estamos compartiendo con Dios. Que sean días santos porque nos dejamos encontrar por Dios. Que sean días santos porque aprovechamos para darle tiempo a Dios, para rezar, para recalibrar nuestra vida, para volver a encontrarnos con Él, para volver a encontrarnos con su perdón y con su amor, para volver a encontrarnos con su misión que nos arde en el pecho, para volver a reencontrarnos como comunidad y rezar como pueblo, porque sabemos que donde dos o tres están reunidos en su nombre, Dios está en medio nuestro. Que sean días para caminar con Él. En el servicio, en el pan compartido, en la visita a las siete iglesias, en el via crucis y en la vida que explota para siempre en la resurrección de Jesús. En ese fogón de comunidad donde nadie pasa frío, donde todos nos reencontramos, donde gana la esperanza. Pidámosle con un Ave María, nuestra Madre la Virgen, que bendiga nuestro corazón, que bendiga nuestros barrios. que esta Semana Santa no sea repetir un espectáculo del pasado, que sea reencontrarnos con un Dios aquí y ahora, que se hace carne en este momento de nuestra historia y de nuestra vida, y que quiere venir a morir y a resucitar por lo que te duele, por lo que te angustia, por lo que te pesa, y a volver a ponerte de pie para vivir con dignidad y con felicidad. ¡Gracias!